Ok, lo tenemos ahí, mire, tenemos a Edgar Félix, que es el director de los comedores económicos, que quiere referirse a lo que planteó Pedro sobre alteración en una licitación en cuanto al precio de referencia. Buenos días, Edgar, ¿cómo estás? Buenos días, equipo, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por permitirme llegar a todo el país y al mundo a través de su medio. Pues adelante, ¿qué fue lo que pasó con esta licitación a la que se refería Pedro? Que hay una variación en artículos que disloca totalmente el precio de referencia. Correcto, correcto, muy correcto. Déjame primero decirle que hace 40 años yo leí una obra titulada El alma de la toga, de un autor español llamado Ángel Osorio. Y yo aprendí de esa obra que cuando tú ves en conflicto el derecho con la justicia, te decida por la justicia. Precisamente cuando nosotros publicamos la licitación, hace aproximadamente cuatro meses, la libra de ají y ajíes, que es el que se refiere, que no se me van a recuerdo, el ají cubanera. ¿Cubanera, sí, señor? Sí, sí, estaba por 45 pesos la libra. Ok. Hoy el precio del ají está en 15 pesos en el mercado. Entonces nosotros asumimos, aplicando el principio de razonabilidad, de proporcionalidad y el interés general de la nación, que nosotros no podíamos dedicar a ajíes a 45 pesos si en el mercado estaba 15 pesos. Que yo prefería el pleito con un suplidor antes que con la sociedad y con el país. Nosotros hemos actuado en defensa del interés del país, de la nación, y lo vamos a defender lo que quiera que ella quiera defendernos. Entonces, Edgar, pero se modificó el precio de referencia, entonces. ¿Qué precio de referencia? Un precio de referencia. Tú adjudicas después de acuerdo al precio del mercado. Ok. Pero lo único es, pero se le informó a todos por lo siguiente, Edgar, cuando eso ocurre, si todos no tienen la información de que hubo una variación en ese precio de referencia, los que tengan el privilegio de tener esa información van con ventaja. Claro. No, no, todos hicieron su oferta en relación al precio de referencia que había en la licitación. Es cierto. Ok. Yo no digo, él tiene razón en lo que está diciendo, porque no le vamos a negar la razón. Pero en el transcurso del tiempo, el ají bajó y todos propusieron. Hubo uno, por ejemplo, había la propuesta de compra de venta de ajíes a 40 pesos. Hubo uno que lo propuso a 21 pesos. Teniendo el precio de referencia de los 40 pesos. Sí. Pero uno lo propuso a 21. ¿A quién nosotros vamos a preferir? Al que lo propuso a 40 o al que lo propuso a 21. Ahora, señor Félix, en un caso como eso, entendemos lo que usted dice. Claro, claro, claro. Que hay que proteger a la ciudadanía. Claro que sí. Bajó el precio de la jicubanela, eso hay que modificarlo. Pero insisto en la inquietud que se le ha planteado. No procedía que se le informara a todos ante la reducción en el mercado del precio de la jicubanela. Vamos a modificar el precio de referencia. Será tal. Y que todos presentaran sus propuestas, pero en igualdad de condiciones. Había que anularla y convocar una nueva. Porque ahora vemos que hay una competencia desleal. O sea, se favoreció a uno que tenía esa información y el resto quedó fuera. Ustedes tienen razón en lo que están planteando. Pero si nos vamos al derecho y nos vamos a los elementos que constituyen el derecho y tú te vas al principio de razonabilidad, al principio de proporcionalidad, al interés general de la nación, ustedes no hubiesen estado acabando hoy si hubiese adjudicado ahí a 45 pesos cuando el mercado cuesta 15 pesos. Hoy me estuviera comiendo la sociedad. Yo prefiero estar de parte de la sociedad antes que de un suplidor. Es que no debieron anular eso y convocar una nueva con nuevos... Eso hubiese sido lo ideal. Pero el debido proceso no te permitía anularla ya. Ni modificar tampoco el pliego. Porque todo ocurre en un momento determinado. Precisamente, yo estoy ahora mismo en Monteplata, ando con el director de compra y contrataciones. Que venimos a reunirnos con una cooperativa productora de vegetales. Para tratar de evitar ese tipo de cosas. Y comprarle directamente al productor de abajo. Porque los suplidores, que son intermediarios, se lo quieren ganar todo. Y mira que nosotros trabajamos muy de mano con el suplidor, porque el suplidor es un aliado de los comedores económicos. Si nosotros no tenemos los suplidores que nos faciliten los insumos cuando los necesitamos, los comedores económicos se ven en la imposibilidad de poder dar el servicio al pueblo. Como ustedes sabrán, cuando nosotros llegamos, se producían 20.000 raciones de comida con el mismo presupuesto que nosotros tenemos hoy. Hoy nosotros estamos produciendo 84.000 raciones de comida con ese mismo presupuesto. ¿Por qué? Porque hemos ido buscando los precios de abaratamiento de los artículos de primera necesidad para poder suplir mucha comida y de buena calidad al pueblo que la consume. Entonces, el interés de nosotros es defender al pueblo, no defender a un suplidor. Don Egan, usted cuando introdujo, saludo y gracias por comunicarse con nosotros, muy importante para aclarar esta situación, usted hizo acopio del alma de la toga, ¿no? Sí, 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 de don Ángel Osorio. Correcto. Hace 40 años que la ley. En ese mismo principio, entonces, usted creo yo, y usted lo reconoce aquí, usted me corrige, tiene la autoridad para hacerlo, debió convocar, anular esa convocatoria que ya tenía un pliego de condiciones y tenía precios de referencia preestablecido que son lo que norman los procesos de licitación y establecen parámetros de más o menos y hacen una libre competencia entre los oferentes. Yo creo, estoy casi seguro, que si le atacan esa licitación, el director de compra y contrataciones no tiene otra opción que anularla, declararla nula, porque se hizo contraria a la norma. Usted me corrige. Usted tiene razón, pero yo prefiero que compra y contrataciones me la anule. Antes que yo pagara 40 pesos la libra. Muy bien, que tiene sentido, pero por eso debía ser el proceso como manda la ley, don Ángel. Yo no podía anularla porque el proceso estaba abierto, pero tampoco me atrevería a ubicarla a 40 pesos consciente de que el precio es 15 pesos. Muy bien, muy bien. Porque entonces la sociedad no va a jugar a nosotros. Yo prefiero que compra y contrataciones le acoja a sus recursos de impugnación. Ellos se metieron a una reconsideración. Nosotros la estamos viendo y la estamos analizando y se la vamos a responder en el tiempo que establece la ley. Pero yo prefiero mil veces que compra y contrataciones me anule el proceso de licitación antes que comprarla por encima del precio mercado. ¿Ya usted adjudicó esa licitación, don Héctor? Está adjudicado, sí. ¿Esto va a tener un problema serio? ¿Usted la adjudica y se la anulan? No, yo no voy a tener un problema serio. ¿Por qué sí, don Héctor está violando la ley? ¿Y el que viola la ley dice el Ministerio Público Independiente que va a responder ante la justicia? No, pero ahí no hay ningún hecho pecaminoso. No hay violación a la ley penal en ese aspecto. Lo que goza es la ley. No, no, no. Él goza de recursos de impugnación. Es un derecho que él le asiste. Nosotros también podemos hacerlo. Vamos al organismo superior. Si el organismo superior decide, si decido yo creo que tengo que acogerme a lo que decide el organismo superior. Sí, sí, sí. Ahí es pecaminoso de yo comprar por encima del precio mercado. No, no, no. No digo que sea pecaminoso, pero puede interpretarse, don Héctor. Pero, ah, pues no es interpretación. Es lo que dice el derecho. Es que usted no cumplió con lo que dice el derecho. De todas maneras, yo actúe en beneficio de la nación. No, no, es que la nación se beneficia respetando las normas. No, no, la nación se beneficia comprando más barato. Ah, bueno, está bien. De todas maneras, de todas maneras, tomar en cuenta eso, porque debe entonces ofrecerse una información generalizada que todos los superiores la tengan. Señores, varió el precio. Pero. Aunque se mantenga ese precio de referencia que pusimos ahí, después de 47, informamos que eso varió. Claro. Eso varió porque ustedes saben que la J bajó. Entonces, todo el mundo se cuadra para irse a la realidad del asunto. Exacto. Y señor Félix, tan preocupante como es que se pague más del precio del mercado es que se pudiera pensar que se está beneficiando a uno de los participantes en particular. Y usted dirá, no es el caso. No es el caso. Pero surgen esas dudas Y le creemos. Claro. Cuando todos los participantes no tenían la información de que se podía aceptar un precio mucho menor por el precio del mercado. Pero todos sometieron el precio en el mismo momento porque había un tiempo límite para someter el precio. No lo sabían. Y otros viendo que estaban adquiriendo los productos más baratos, solo lo sometieron más barato. Porque tenían la información que ellos manejaban la información, Don Egal, por la razón que sea, y eso era una ventaja comparativa frente a los que no la manejaban. ¿Pero manejaban cuál información? O de que el precio que se iba a adjudicar era el que tenía el mercado actual, no el de la licita. No, no. Es que eso se presenta en el momento en que se abre el sobrevés y que vemos los precios del mercado y vemos la propuesta de los subidores. Nosotros no estamos supuestos a adivinar lo que va a pasar. Es más, como usted pudo haber aumentado y ellos no declinan cuando no lo pueden entregar. ¿Cuántas declinatorias tenemos en esa licitación? Porque los precios, por ejemplo, del aceite subieron y no lo pueden mantener al precio que le ofertaron. Y lo están declinando muchos de ellos y muchos otros artículos más. Ambos extremos son malos. Bueno, pues muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, Edgar. Edgar Félix. Gracias, Edgar. Siga así, director. Edgar Félix, director de los comedores económicos del Estado. Sí, compre barato, director. Tenemos un cumpleaños muy importante. Adelante, adelante. Adelante. Un cumpleaños. Discocha. Gracias. Gracias. La ciudad de Oficina de O друзья. Un Horseee. En物 d-